Buenos días, ¿qué tal? ¿Alguien más tiene la casa como yo por la mañana? Que levante la mano, a quien se le queda la casa así por la mañana Está todo tirado Bueno, son las 12, hablo despacito porque se acaba de dormir el peque Y estoy aquí doblando ropa, he puesto una lavadora, está pibica aquí conmigo Estoy también con el ordenador porque acabo de editar el vídeo que lo vais a ver hoy Pero me falta la miniatura, así que me voy a poner ya con ella Y a ver también si me da tiempo de hacer una comidita mientras duerme Marco Y luego voy a salir al parque porque hace un día hoy estupendo me he metido en el móvil a ver el tiempo Y ponen 16 grados, o sea, súper bonito Así que hoy voy a salir al parque, aunque me va a pasar lo mismo Que voy a salir a la hora de la siesta, que no hay ni Dios por la calle Pero voy a salir al parque, este es el que está cerca de casa Y tiene columpio y le super encanta a Marco Así que nada, vamos a dar una vueltecita hoy He terminado con la casita así un poquito, he tendido la ropa He limpiado un poco He terminado de editar el vídeo Lo he desprogramado para que se suba hoy a las 5 y media Y me voy a poner con un intensivo de 5 minutos de abdominales Que estoy haciendo de una semanita Que ya sabéis que no estoy nada contenta con como se me ha quedado la tripa después del parto Que aunque no tenga tripa, a mí me parece que esto es muy flácido ¿Vale? Gracias Bubu por pasarte delante de la cámara Así que nada, me voy a ponerlo a hacer aquí en la cocina Porque así no hay ruido Y aquí hay luz para grabar Y me he puesto las zapatillas para no respaldar aquí en el suelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! a comprarme un champú otra vez para dermatitis y creo que me voy a quedar con champunes especiales y neutros y lo que su madre quiera porque estoy harta de de los champunes normales que me están haciendo mucho daño ya me estoy dando prisa para comer y no puedo mirad y está despierto para bajármelo porque tiene que pasar un tiempo después de haberse despertado para poder comer porque si no así le ponen directamente en la torna para comer como que no no quiere hola 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 una seta una seta pero tú cuántos chupetes tienes cuál te gusta más a ver el azul o el rojo o el amarillo marco ay 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 mi cosita guapa él quiere coger la cámara no no él quiere coger la cámara vamos a quitar este casco que seguramente está así empapado a ver a ver mira jajaja está o sea empapado no lo siguiente mira como tiene el pelo está agua la cámara mami está sudando mucho tú con el casco ay ay no me das la mano choca 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 que estás buscando la pulsera ya no está la pulsera me he quitado la pulsera La de plata que tenía Mira, la tengo aquí Me la he quitado y la he dejado aquí En el escritorio Porque antes había cogido el niño en brazos Y le ha arañado la cara No le ha arañado Porque no tiene ninguna marca Sino que ha llorado Porque seguramente él se la ha llorado la boca Y le ha arañado Pero ¿cuántas horas has dormido tú? ¿Cuántas horas? Desde las once y media duerme Madre mía, has dormido tres horas y pico Pero bueno, ¿tú? Además es que hoy ha pedido dormir él O sea, ha pedido dormir Simplemente es que venía a mis piernas Y decía ¿Verdad? Él quería irse a dormir Mi cosita guapa Vámonos Vámonos que se me enfría la comida ¿Quién se sabaría? Vámonos con la amarilla Con el chupete amarillo nos vamos ¿Tengo algo? No Bueno, vámonos Vámonos chiquitajo Ahí vamos a apagar el radiador ¿Quieres grabar tú? Ay, ojalá 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 no la tirases Que te la hubiera dado A ver Hola chicos Dile hola Uy, que no le hemos dicho hola A la yaya ¿Verdad? Sí Por eso estaba estuviendo Aquí Mira Marco Aquí está La yaya Ay, yaya Hola yaya ¿Ya hace un besito a la yaya? Estoy con la espalda así Porque si no es que se tira de él Mira No, no, no No hay que tirar Suelta Suelta Que lo vas a romper Y nos vamos a quedarse En la yaya, eh Dale un besito Besito No Bueno Dile adiós yaya Nos vamos Adiós, adiós Me lo como Ha empezado a decir adiós Adiós, adiós Yaya Adiós, yaya Luego vuelvo Sí, está la yaya ahí Adiós Dile adiós a la yaya Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Dile adiós a la yaya Adiós Adiós Me lo como Bueno Ay, madre mía Le voy a dejar jugarme un ratito A ver si quiere Y yo terminar de comer A ver si quiere ¿Quieres? Marco O no Tú quieres comer con mamá A verla ¿Vamos a comer? ¿Quieres comer con mamá? Mira, mira, mira Mmm A ver Mmm Está chupé Uy Se ha hecho el tonto Como que no quiere Pero luego quiere Y me ha manchado toda la blusa ¿Verdad? Claro Ahora hay que cambiarse Pues no Te vas a quedar guarro Te vas a quedar guarro Te vas a quedar Todo el día Te vas a quedar un guarro Mmm Mira ¿Quieres ir a jugar un poquito Y mamá terminas de comer O te quedas aquí con mamá? Mmm ¿Un poquito de pan? Sí Es que tú tienes hambre también Mmm Mmm Creo que voy a dejar de comer Y le voy a calentar la comida a Marco Y luego después de comer él Volveré a calentarme la comida Mmm Mmm Qué rico Y esta marca aquí en el ojo ¿Qué te has hecho? Uy Cómo se le pone el pelo de asqueroso Después de haber sudado Con el casco Si es que se le seca El pelo Tal y cual Tal cual Y se pone duro Esto es sudor Uy Qué mal Te huele de la cabeza Dios Es que mirad para atrás Cómo está Cómo saco yo a este niño fuera Yo tengo que bañar ahora Mira, mira Es que está durísimo el pelo Que parece que le has puesto azúcar Bueno, al final nos vamos a cambiar Porque se ha puesto al niño Como estos cerdos ¿Verdad? Se ha puesto comida en la cabeza En el pelo En el pantalón En la blusa En todo se ha puesto Me ha puesto a mí encima Yo también me tuve que cambiar Ay Y mira que le quería dejar así Pero es que ¿Dónde sales con el niño? Así a la calle Vale, y encima está cagado Y no tengo pañal arriba Dios Ya hemos salido por fin a la calle Pero primero Antes de llegar al parque Vamos a jugar un ratito Con Bubudina Que está por aquí Ansiosa con su pelota A ver, a ver, a ver La portera Esta es una buena portera ¿Eh? Suelta, suelta Suelta atrás Como se entretiene la loca ¿Eh? Como le gusta la pelota Una pipi chichi Aquí hace calor, ¿verdad? Sí Me he sacado sin gorrito ni nada Bueno, aquí a la sombra Tengo que decir que Le he subido el abrigo Porque a la sombra Sí que hace Pero al sol Creo que nos vamos a morir de calor La verdad que no estoy viendo Absolutamente nada en la pantalla Y yo no sé si esto Se va a ver algo Porque veo todo negro No sé si es por el sol Pero a la sombra me pasa lo mismo Es que no veo nada A ver Me veo súper negra ¡Bubu! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que se lo voy a tirar una vez más Suelta Muy bien, chica ¡Opa! Venga, una vez más ¡Corre, corre! ¡Ay, la cara de felicidad! ¡Ay! ¡Olé! ¡Olé! ¿Marcó? ¡Y tú! ¡Olé! ¡Zup! ¡Olé! ¡Zup! ¡Olé! ¡Zup! ¡Uy! ¿Qué me estás haciendo con las zapatillas? ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Au! ¡Au! Chicos, qué cabrón que hace fuera! No aguanto ni con la brusa encima, de verdad Ven aquí, te voy a que te recorrer Nos hemos dado un buen paseíto Somos cuatro y cuarto Yo creo que hemos paseado como una horita Esto para arriba Eso no lo va a chupar Marco Mirad, mirad a mi chiquitín Marco, ¿estás limpiando? ¿Sí? Sí, cuidado, no te caigas de cabeza Mira En casa puedes entrar Muy bien ¿Vas a dar la espalda? Cuidado, eh Bueno Y es que como está obsesionado con la puerta Que cada vez que se abre la puerta Él quiere salir Y si la cerramos Se pone negro Se pone a llorar Y digo, mira Es que hace ahí en la puerta Mirad qué problema tiene Él no quiere levantarse Y luego coger el juguete No, él quiere levantarse Con el juguete en la mano Eso pesa un montón, Marco Es que no te vas a levantar Ni de coña con eso en la mano ¿Te ayuda, mamá? Venga Mira, te ayuda, mamá Venga, arriba Venga, arriba Venga Venga, levanta Cúpete de aquí Te vas a caer para allá Todo esto se hace, eh Y Bubu está atrás con el juguete Y yo te he dicho que en casa no se juega, eh, Bubu Hemos estado una hora afuera Y nos quedó a jugar Mira, mira, se levantó Uy, que se cayó Se había levantado con ella en la mano Venga Venga, cercule, venga Uy, uy, uy Que empeñe tiene Mira, mira, mira Uy, que felicidad Se va a ir a fregar fuera Uy, que felicidad, por favor Uy, que felicidad Venga, venga Venga Vas a fregar fuera, venga Cuidado con el escalón Opa Muy bien Eso es lo que querías tú ¿Querías fregar fuera? Sí Quería fregar fuera, mi chico Así, así Muy bien, mami Muy bien Muy bien Así tengo la casa La comida de bubu encima La basura encima Para tener todo Absolutamente todo libre Para mi gordo Le he traído todos los juguetes aquí A ver si se queda tranquilito Y me deja cocinar Porque me ha liado antes Una con la basura Es que La tumba Saca todo de dentro Igual con la comida de bubu Le limpio las manos Tengo que vivir hasta el día Así que nada Bueno, inventaré un poco la cabeza Y estoy segura que es por la coleta Esto es para ti, ¿vale? No se lo come bubu Uy Que se me cae esto Marco ¿Qué tal está, mamá? ¿Qué tal la zanahoria? ¿Buena? ¿Sí? ¿La rica? Mmm Mamá está pelando otra Debe de dolerle la boquita por los dientes Y bueno Aquí estoy yo Haciendo la La comida Y me he pelado Dos patatas Calabacín no suelo poner Pero como la voy a hacer esta vez para el niño Pues ¿Qué voy a hacer con un calabacín en la nevera? Dos patatas Calabacín Dos zanahorias pequeñitas Este me lo voy a comer yo Y qué más voy a poner Una cebolla Pequeña Pollo Y guisantes Pero no tengo una lata pequeña de guisantes Así que La voy a hacer toda esta Y va a ser mucho Quería yo probar los dientes Con una cuchara con agujeros A ver Voy a probar La comida Que ya está hecha Desde hace mucho Pero la he dejado hervir un poquito más Porque así La patata está más hervida La carne está muy muy hecha Para marco No quiero que le cueste Masticar esas cosas así Tengo curiosidad Qué sabor tiene sin sal Tengo hambre Pues la verdad que me sorprende No tiene sal Está buenísima Está rica rica ¿Verdad? Mirad La he dejado así más gruesita Bueno Gruesita Tampoco te creas Tiene bastante líquido Porque Ya sabes que cuando se enfría Esto Se hincha más Se hincha Como que se espesa más Bueno Y ya está Comidita hecha Estoy cansadita hoy también Me apetece comer algo Me apetece ¿Os acordáis que os he dicho Que no me ha dejado marco comer? Pues no he vuelto a calentar la comida Y no me la he comido Se lo di directamente toda a bubu Y he comido súper poco hoy ¿Habéis visto lo de pan que tenía yo en el plato? Pues no me he comido ninguna de manada En fin No hay que hambre que me ha dado esto No me dan más de comer ¿Qué hora es? A las 7 menos 20 Luego viene a las 8 y cuarto Bueno Una vuelta y algo Mejor no como water ears Tintín Uy Tintín Uy Espero que no le doy Tintín Uy Eso va a tratar de Tintín Dale mamá Trae Tira Marco Ya mamá No me voy a quedar Ya Pilla 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 Muy bien Te voy a comer Yo voy a comer Que te voy a comer Que te voy a comer Tintín Ole Que lejos que he ido Ole Uuu Uuu Se me va el niño Uuuu Tintín 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 Ponme, ponme acá de la Mustafá, Mustafá, papá, con mi caca, caca, uchi, epi, 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 comi, epi, 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 uchi, oh, bravo. Chicos, que no me hace ni caso, pues que no me hace ni caso, vamos. ¿No quieres jugar con mamá? ¿Quieres ver dibujos? Venga, ponte aquí. A ver dibujitos, ¿vale? A ver dibujitos. Es que no queda, chico, él quiere ver dibujos, ¿a que sí? Quiere ver dibujitos, sí, dejadme en paz. Mira quién viene. ¿Tati? ¿Tati? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya te da la vuelta! ¿Venís de pie? Sí. ¡Muy bien! ¡Ay, no, 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 no! ¡Shh! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Te voy a grabar! ¡Tati! ¡Tati! ¡Y mi nena! Adiós chiquets Lo dice muchas veces Olé Olé, adiós Adiós, adiós Adiós No huyas, no huyas Cobarde Ay, y antes de cerrar el vídeo Que casi se me olvida Quería saludar a una chica Una chica súper, súper, súper maja Que nada, que te mando muchos besitos Cintia Vásquez Que te agradezco mucho por todos los comentarios Que me pones en los vídeos Que yo sé que te hace mucha ilusión que te salude en el vídeo Y te lo he prometido Y la he prometido desdeuda Y nada, que te mando muchos, muchos, muchos besitos Y espero que sigas con nosotros aquí mucho, mucho tiempo